Y ahora sí nos tocó más difícil, los dos jugadores solo hablan portugués, vamos a intentar comunicarnos con los chicos de Brasil, Bruno y Gerson. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, y por acá Gerson, ¿qué tal tu llegada a Bolivia? Ah, una experiencia muy buena, una oportunidad que estamos teniendo ahí en nuestra vida, para conseguir algo para nuestra familia. ¿Cuánto tiempo jugando fútbol? Ah, entonces desde pequeño, ¿no? Yo entro en este patamar de fútbol, ¿no? Y si Dios quiera, vamos a estar bien. ¿De qué lado, de qué parte del Brasil eres? Ah, yo soy de la capital mesmo, de São Paulo. Muy bien, y por acá, Bruno, ¿cuánto tiempo jugando fútbol? Yo juego desde novinho también, desde bien pequeño, con mi familia también, mi papá también, envolvido con fútbol, entonces desde novinho. Muy bien, ¿de qué parte del Brasil eres? Yo soy de Río de Janeiro, yo soy de Río de Janeiro, en la región de Islagos, Tararuama. ¿Van a tener un partido que se va a jugar en Sucre? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, la expectativa es, en el caso, jugar ahí, ¿no? Ficar por ahí mismo, hacer unos buenos juegos ahí, un equipo que nos guste y estar por ahí mismo, ¿no? ¿Están listos para jugar en Sucre? Ah, una expectativa muy buena, ¿no? Para hacer unos buenos juegos. Y si Dios quiera, ser contratados por la equipo de Sucre. Muy bien, y no nos podemos olvidar de las lembranzas. ¿A quién quieren mandar lembranzas, chicos? Ah, yo quiero mandar un abrazo, un beijo para mi mamá, para mi papá y para mi noiva, que estoy con mucha saudade. Muy bien, ¿lembranzas para quién? Quería mandar lembranzas para mi papá, para mi mamá y para mi hermana, toda mi familia, que estoy con mucha saudade de ellos. Muy bien, y así vamos a continuar aprendiendo a hablar portugués. Chicos, muchas gracias, bienvenido nuevamente a Bolivia y estamos aquí con las puertas abiertas siempre para ustedes. Bienvenidos. Gracias. Gracias.